Hola, gracias por estar acompañándonos en un nuevo programa de Una Luz Menor, gracias por estar aquí también viendo nuestros programas y te pedimos un favor especial, que lo puedas compartir con otros así otros pueden ser beneficiados con la lectura de este libro, Alba, que está siendo cada vez mejor estamos hablando del libro La Conducción del Niño, y bueno, nos puedes encontrar en Facebook, en Youtube, buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto cuando estás ahí, dale like, me gusta y como dijo Daniel, share o compartir para que mucho más puedan verse beneficiados también podés contactarte con nosotros a través de Telegram o de Whatsapp, al más 1-801-499-1334 nuestro correo electrónico ya lo sabés, pero lo vamos a reiterar nvdesierto.gmail.com y obviamente a través de la página de tu radio favorita, que es Radio Mésar, www.radiomésar.com allí también tenés un espacio donde te podés comunicar con nosotros y este programa solo dura 15 minutitos, así que ¿qué te parece si oramos y entramos? Si oramos, así es bendito Padre, gracias le damos por estar acompañándonos en cada momento, permita que lo que leamos hoy quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y lo más importante Padre que podamos ponerlo en práctica Amén. Nuevamente Padre, gracias por su compañía hasta aquí y siga guiándonos siempre Amén. En su nombre Amén. 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 Y Daniel, entramos al capítulo 35 que está titulado ¿Cómo pueden los padres edificar caracteres firmes? Así es. Y el primer subtítulo dice Conságrese el mejor tiempo y pensamiento Los padres reciben al hijo como un ser desvalido no sabe nada y ha de enseñársele que ame a Dios ha de ser criado en la instrucción y admonición al Señor ha de ser conformado de acuerdo con el modelo divino cuando los padres vean la importancia de la obra de educar a sus hijos cuando vean que implica intereses eternos sentirán que deben dedicar su mejor tiempo y pensamiento a esta obra O sea, la obra más importante que tienen los padres es educar a los hijos Y sin embargo, fíjate que hoy día los padres, los adultos en general estamos dedicando tiempo a un montón de cosas menos a la obra más importante Y por eso estamos teniendo la sociedad que tenemos Y que, por supuesto enseñarle a que ame a Dios sobre todas las cosas Claro, de acuerdo al poder lo divino Exactamente Vamos al segundo parrafito Así es, dice Entiéndanse los principios implicados Las lecciones aprendidas los hábitos adquiridos durante los años de la infancia y de la niñez influyen en la formación del carácter y la dirección de la vida mucho más que todas las instrucciones y que toda la educación de los años subsiguientes Los padres deben considerar esto Deben comprender los principios que constituyen la base de cuidado y de la educación de los hijos Deben ser capaces de criarlos con buena salud física, mental y moral Cuando es que es importante los hábitos aquellos que fueran adquiridos en los años de la infancia De la infancia Esos son los más importantes y resulta que muchas veces nosotros nos estamos perdiendo esos años Nos perdemos de jugar con ellos nos perdemos de salir a la naturaleza nos perdemos de generar un montón de memorias en ellos porque estamos afanados ocupados ya sea con la tarea del hogar con el trabajo con el internet lo que sea y cuando queremos acordar crecieron y los dejamos desvalidos Porque aparte como dice aquí influyen en la formación del carácter y la dirección de la vida Sí Mucho más que todas las instrucciones y que toda la educación de los años subsiguientes Claro porque ahí es cuando vos lo moldeás Así es Ahí es cuando vos lo moldeás Exacto Es fundamental Seguimos al otro párrafo dice Rehuid la superficialidad Vivimos en un siglo cuando casi todo es superficial Yo le sacaría casi Es superficial prácticamente Sí, bueno prácticamente todo No hay sino poca estabilidad y firmeza de carácter debido a que la instrucción y educación de los niños es superficial desde la cuna Su carácter se construye sobre arena escurridiza La abnegación y el dominio propio no han modelado sus caracteres Han sido engreídos y complacidos hasta que se los echó a perder para la vida práctica El amor del placer rige su mente y los hijos son lisonjeados y se los complace para su ruina Muchísimo 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 Y vivimos en un mundo de cartón hoy día donde todo lo que importa es la fachada nada más Así es Lo exterior Demostrar Demostrar algo que no somos y eso le estamos enseñando también a los chicos Exacto Y mirá que se está haciendo súper popular Por ejemplo uno ve esos videos que de repente ves a la chica sacándose la foto delante de determinado vehículo precioso lujoso y después ni siquiera le pertenece a ella Pero todo es para aparentar Aparentar cosas que no tenemos o que nos gustaría cuando de repente tenemos otras cosas cosas que son más importantes más necesarias y más valiosas Exacto Exacto Y así estamos que vemos nos emperifullamos todo el exterior nos arreglamos todo el exterior pero queda de adentro Adentro estamos vacíos La mente El espíritu Eso es importantísimo Así es Muy bien Sigue diciendo Fortalezcanse a los hijos por medio de la oración y la fe Habéis traído hijos al mundo sin que ellos tuvieran participación en el hecho de existir Os habéis hecho responsables en gran medida de su felicidad futura su bienestar eterno La responsabilidad descansa sobre vosotros ya sea que lo comprendáis o no de preparar a esos hijos para Dios de velar con celoso cuidado la primera aproximación del astuto enemigo y estar preparados para levantar una norma contra él Edificad una fortaleza de oración y fe en torno de vuestros hijos y ejerced en ella diligente vigilancia No estáis seguros un momento contra los ataques de Satanás No tenéis tiempo para descansar de la labor vigilante y ferviente No debéis dormir un momento en vuestro puesto Esta es una contienda importantísima Están implicadas consecuencias eternas Se trata de vida o muerte para vosotros y vuestra familia Otro pasaje súper pero súper importante Es cierto los hijos no han pedido para venir a este mundo nosotros tampoco pedimos para venir al mundo pero como adultos y como padres y como tíos y abuelos y demás tenemos la gran responsabilidad de ayudar en la crianza de esos niños para que para el reino de los cielos ¿Por qué? Porque como vimos acá Satanás no duerme y si él no duerme tampoco podemos nosotros dormirnos en los laureles en esa actividad ¿No? Y que todo o sea somos responsables también de el futuro de cada uno Por supuesto Fíjate que como dice acá y si están implicadas consecuencias eternas se trata de vida o muerte para vosotros y vuestra familia porque esta es la otra cosa que es importante entender si yo no hago mi tarea yo también me pierdo yo también me pierdo el señor me va a pedir me va a pedir cuenta de eso Y es tan importante algo a todo esto porque necesitamos enseñarle a nuestros hijos de la fe del amor a Dios que sean firmes en lo que creen Exacto Y hemos conocido casos Alba y uno recientemente de que algo que se instruyó al niño en el camino desde su niñez que cuando vienen pruebas de de trabajo o de situaciones especiales En las cuales tienen que mostrar la fidelidad a Dios La fidelidad a Dios ponen a Dios en primer lugar en una edad que da hoy día viendo los alrededores de otros jóvenes no les importa Correcto Pero algunos todavía han mantenido o sea han mantenido toda esa fe en Dios y son fieles a Dios en ese aspecto Amén por ellos y la importancia que tiene es cómo puedo ayudar a mis hijos cómo puedo mantenerlos como dice acá edificar una fortaleza de oración y fe en torno de vuestros hijos y ejerced en ella diligente vigilancia o sea yo me imagino un fuerte una fortificación y arriba el atalaya o el sentinela ¿verdad? vigilando para que si llega a aparecer algo que pueda ser amenazador para la vida del que está adentro en este caso los hijos inmediatamente da la bola de alarma y entra en la batalla de rodillas en oración entonces digo eso es lo que tiene que constituirse el adulto los padres en primer lugar y bueno o los que estén a cargo ¿verdad? de esos niños de esos jóvenes este aún aunque hayan salido del hogar así es aún aunque tengan ya sus propias familias estén casados con hijos y demás no dejan de ser hijos entonces como padres como adultos tenemos la responsabilidad de seguir plantándonos ahí como centileras vigilantes así es y orando constantemente con ellos y por ellos las dos cosas así es otro subtítulo acá lo dice tomad una actitud firme y decidida los padres confían generalmente demasiado en sus hijos y sucede con frecuencia que cuando los padres confían en ellos estos hijos están sumidos en iniquidad oculta padres velad sobre vuestros hijos con cuidado celoso exhortadlos y rependerlos aconsejadlos cuando os levantáis y cuando os sentáis cuando salís y cuando entráis mandamiento tras mandamiento línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá como dice Isaías 28 10 y dice también aquí subyugad a vuestros hijos cuando son jóvenes muchos padres descuidan esto lamentablemente no asumen una actitud tan firme y decidida como debieran asumirla con respecto a sus hijos que tremendo no digo porque fíjate que lo ideal sería que uno pudiera confiar a nuestros hijos pero es bien sabido que nosotros podemos ejercer hasta cierto grado de confianza pero siempre tenemos que mantener eso de ese signo de interrogación porque como dice acá muchos están sumidos en iniquidad oculta no te lo dicen no te lo dicen por temor por miedo a que dirán por un montón de situaciones por eso es bueno que haya esa comunicación con los hijos constantes desde niños en las buenas y en las malas por más que cometan errores aconsejarlos decirle ok te has equivocado en esto bueno trata de no cometer este error otra vez exacto porque las consecuencias vas a ver que van a ser estas por tu error entonces siempre hay un diálogo entonces cuando cometa algún error por más grave que sea va a haber esa confianza esa apertura para poder decir hey mira sabes que papá mamá tío abuela o sea me equivoqué que puedo ahora para cuál sería la mejor forma para no tener consecuencias más graves de mi error que siempre haya ese esa comunicación pero fíjate que pasa dos cosas o el canal de comunicación está cortado porque digo te están hablando y vos estás en tu mundo ok que generalmente está rodeado de la tecnología vamos a ser realistas o porque te estás dedicando a hacer cualquier otra cosa entonces no le prestas atención a tu hijo o a tu hija o si no la otra está bloqueado por el hecho de que si le llevo a decir a mi padre o a mi madre me matan así es entonces digo cosas que son todas nefastas para la comunicación como tú muy bien decías y una cosa que es muy importante acá que dice exhortarlos reprenderlos y aconsejarlos cuando levantáis y cuando sentáis o sea en todo momento en todo momento sí entonces dice mandamiento tras mandamiento línea sobre línea un poquito aquí y otro poquito allá qué es lo que está queriendo decir acá básicamente nuestro testimonio nuestro ejemplo nuestra vida diaria debe estar mostrándoles a Cristo en todo momento por supuesto ¿por qué? porque a veces hay padres que piensan que lo que tienen que hacer es un sermón de esos largos aburridores y todo lo demás que el hijo lo único que hace es taparse en los oídos o como dice una persona nosotros conocemos se pone en modo avión y no le entras con el mensaje así es ¿verdad? pero entonces ¿qué pasa? que te vean actuar que te vean actuar en el día a día que vean que pones a Dios en primer lugar que lees la palabra de Dios que te vean orar que vean que tu comportamiento condice con lo que tú te llamas cristiano así es y obviamente cuando sea necesario exhortarlo reprenderlo y enseñarle por supuesto ¿verdad? enseñarle que es la clave de todo exacto exacto Alba leemos un poquitito más ya en el cortito tiempo que nos queda dice sembrad pacientemente la preciosa semilla todo lo que el hombre sembrare eso también segará padres vuestra obra es ganar la confianza de vuestros hijos y sembrar con amor la preciosa semilla hacer vuestra obra con contentamiento sin quejarnos nunca de las penalidades del cuidado y del esfuerzo si mediante esfuerzos pacientes bondadosos y semejantes a los de Cristo podéis presentar un alma perfecta en Cristo Jesús vuestra vida no habrá sido en vano mantener vuestra propia alma llena de esperanza y paciencia no se vea el desánimo en vuestros rasgos o actitud tenéis en vuestras manos la formación de un ser que mediante la ayuda de Dios podrá trabajar en la viña del maestro y ganará muchas almas para Jesús animad siempre a vuestros hijos a que alcancen una elevada norma en todos sus hábitos y tendencias sed pacientes con sus imperfecciones así como Dios es paciente con vosotros en vuestras imperfecciones soportándoos velando sobre vosotros para que podáis dar fruto para su gloria animad a vuestros hijos a fin de que se esfuercen en añadir a sus logros las virtudes que les faltan wow que hermoso la verdad que si que hermoso necesitamos o sea ser pacientes con ellos así como Dios es paciente con nosotros también exacto y tratar de ayudarlos y que tengan esperanza y paciencia también exacto exacto y si viene el desánimo bueno tomarse firmemente de la mano nuestro Dios así es él va a estar trabajando como decía aquí en la viña para poder ganarlos para Cristo exactamente exactamente se animad a vuestros hijos a fin de que se esfuercen en añadir a su logro las virtudes que le faltan o sea fíjate que importante que son las palabras de ánimo no es solo darles palo vamos a decir así garrotes sino y como también decía ahí también Alba que ser pacientes con sus imperfecciones nadie es perfecto nosotros tampoco lo somos no hay que soportarlo todo estamos en el camino de querer adquirir el carácter de Cristo así es y poder adquirir buenos frutos exactamente exactamente pero si bien esto está muy bueno Daniel yo te tengo una mala noticia es que se nos terminó el tiempo así es pero lo vamos a dejar para la próxima el próximo se trata de enseñar su misión a la ley lo dejamos ahí así es en suspenso y que te parece cerrado sí exacto querido padre que se encuentran en los cielos le damos infinitas gracias señor por habernos acompañado hasta aquí gracias también señor por los hermosos pasajes que nos permitió leer y reflexionar al respecto permita que puedan hacernos de ayuda padre en el nombre de Jesús amén nuevamente gracias por haber estado junto a nosotros y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de una luz menor que Dios los bendiga y será hasta la próxima que Dios los bendiga que Dios los bendiga y te esperamos a ver y te esperamos a ver